En calle para siempre, yo repongo ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia es una pesadilla Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido, en el altar y el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar volar No pide por favor, no hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo, mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella La gente ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film de una novela, nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel dominio, no divuelve mi nerviosito Hizo un pacto de palabras Porque yo te amo, tú me amas Y al que venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu pernito me la daba Y tu padre levantaba Me contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño piso cuatro Todos los días, dos y cuarto Es lo mismo ser el sexo Que te haga en el amor Tu almohada fue testigo De las noches de pasión Yo perdí ese control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos Remedios como una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste en el daño Mi amor, tú eres loca 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 ¡Suscríbete al canal!